Amigos del canal, hoy os voy a hablar de un tema del que creo, hoy que es día 30 de octubre de 2015, de un tema del que creo que hablo con conocimiento. Y no en vano porque llevo 21 años trabajando con ancianos. Nosotros lo llamamos residentes porque trabajo desde hace, desde los 21 años hasta hoy, que voy camino de 28 años en una residencia. Una residencia pública de la Asunta de Galicia, aquí en Galicia, en Vigo concretamente. Os digo que hablo con conocimiento porque vi pasar, vi nacer una residencia que es la mayor de Galicia, con una capacidad de 315 plazas, que hace poco se unió a otra cercana de ciento y pico plazas y el complejo residencial a personas dependientes de Vigo, ahora mismo abarca la atención a cuatrocientas y pico de personas. Entonces creo que sé de lo que hablo. Escucho muchas veces hablar a políticos, sobre todo a los políticos de izquierda, a la derecha moderada, sobre la defensa de los servicios públicos. Y casi siempre hablan de la educación, de la sanidad y poco más. Y casi todos se olvidan de los servicios sociales. Los servicios sociales son esenciales. Y son esenciales porque todos somos usuarios en potencia de los mismos. Tanto a una edad temprana como cuando ya tenemos cierta edad. A una edad temprana porque todos podemos tener un accidente, todos podemos tener un episodio de ictus, un episodio cerebral, infarto cerebral o otro tipo de enfermedad que nos lleve a ser bien minusválidos cíticos o minusválidos físicos. Y ya con la edad, pues al llegar a cierta edad también nos hacemos dependientes. A veces por lo físico y a veces por lo mental, por enfermedades del tipo Alzheimer o demencias seniles. Y ya digo, nadie se toma en cuenta estos llamados dependientes, por los cuales se hizo una ley que casi nadie cumple. Y es grave el tema porque, yo lo digo aquí en Galicia, que yo conozco el tema, pues yo trabajo en una centralita y no es el día que recibo cuatro o cinco llamadas solicitando una plaza en una residencia. Y la gente no se da de cuenta la problemática que es no crear plazas desde hace bastante tiempo o plazas concertadas de que cada vez tenemos más esperanza de vida y cada vez se está dejando más de mano la dependencia. Y va a ser un problema, a la larga va a ser un grave problema. Como siempre los políticos, sobre todo los políticos adinerados, se las trae al pairo porque ellos disponen de medios, disponen de medios sobre todo económicos, para llevar a sus familiares a residencias bien privadas o para atenderlos, poner personas, incluso como el presidente del gobierno Rajoy, poner personas que atiendan a sus padres o familiares, como en el caso de Rajoy, a cuenta de todos nosotros. Pero la mayoría no disponemos a veces de plazas en residencias y se crea un problema muy grave. Y aquí en Galicia no se está teniendo en cuenta este problema. Este problema que es grave, ya os lo digo, que lo vais a vivir seguramente, si no directamente, por algún familiar y que, ya os lo digo, no se está tomando solución. Y vamos a ver qué va a pasar. Muchas personas viven en soledad, mueren solas. Muchas porque así lo han optado, pero otras porque nadie se ha acordado de ellas, no tienen plazas para acudir a estos centros. Y ya os lo digo, yo que yo, 28 años, veo la precariedad en los centros, la precariedad de medios, la precariedad de personal, la precariedad incluso en las comidas. Y nadie se preocupa. Nadie, ahora en la actualidad, yo creo que ya empieza a ser conscientes, y este vídeo casi es un vídeo dedicatorio a tres mujeres que están luchando por los servicios sociales en Galicia. Y lo están haciendo dando la cara y combativamente y haciéndonos sentir orgullosos a los trabajadores de centros de servicios sociales de la Asunta de Galicia de las mismas. Yo creo que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, o trabajadoras y trabajadores, tenemos que agradecerle a las diputadas Carmen Adán, a la señora Carmen Adán, la más joven por edad, doña Eva Soya, y doña Yolanda Díez. Yo creo que no van a creer el doña, porque yo creo que para ellas va a ser un insulto. No por nada, porque son personas muy combativas y aparte muy asequibles. Yo conozco personalmente a dos de ellas, a Eva Menos, tengo participado con Eva Soya, la más joven de ellas, tengo participado en varias convocatorias de manifestaciones, la Marcha de Dignidad, porque ella está a todas, igual que Eva, igual que Carmen, perdón, igual que Carmen, igual que Yolanda. A Yolanda tengo el gusto de conocerla personalmente, ha hablado con ella, ha atendido las demandas que le he propuesto, que son demandas sobre las residencias y centros de servicios sociales, que ya os lo digo, aquí en Galicia están siendo, siempre lo han sido, el culo de las consellerías, con perdón, donde están muy desatendidas y se han recortado tanto personal como, ya os digo, medios. Y esto lo sufre el residente. Nosotros trabajamos con personas. Los trabajadores de centros de servicios sociales trabajamos con personas. Trabajamos turnos, incluso a veces de 10 horas. Trabajamos periodos de turnos de 7 días, incluso de 8 seguidos. Se han recortado desde 2012 porque el señor Feijó, presidente de la Junta de Galicia, y los expertos en servicios sociales, pues, y en otros ámbitos, han creído que los trabajadores públicos hemos sido los causantes de la crisis. Y debido a ello, se demoniza y desde los medios informativos, pues, se apoya esta, crear mala imagen de los trabajadores públicos. Bueno, ya no digo más. También mandar un recordatorio, vuelvo a repetir este agradecimiento, Eva Soya, Yolanda, y Carmen Adán, que estáis luchando por los trabajadores, por, que nos devuelvan el artículo 19 de nuestro convenio, que lo merecemos, porque trabajamos con personas y queremos estar bien para atender bien. A la Junta de Galicia y a otros servicios de otras partes de este país, que tomen mano de la ley de independencia, que es fundamental, y de los servicios sociales que los tengan en cuenta, que sean públicos y de calidad. Y al alcalde Abel Caballero y a Carmena Silva, por favor, un recuerdo, prometieron ir a la residencia de Vigo, al centro residencial de Vigo, por favor, acudan, porque muchas personas les están esperando y son personas y son vigueses y viguesas que también merecen que el alcalde de Vigo y la presidenta de la Diputación los visite. No que les prometa que los va a visitar y después nos dé largas o no aparezca. Aparte de políticos, hay que sernos personas. A pronto. ¡Ah! ¡Ah!